...encontrar como un teléfono amor... ...encontre de Montecristo, el sábado primero de septiembre a las 11 o domingo a las 10 de la mañana en la fe... ...y la novela favorita por RTP... ...descubre la belleza y encantos de nuestra gente y los más hermosos paisajes... ...acercándose a nuestros países y cultura ancestral en nuestra tierra... ...este mes, en la libertad, nuestra tierra es RTP... ...para conocer de cerca los mejores países... ...desde este lunes, 13 de septiembre... ...te llevaremos los hechos que hacen noticias... ...juntos con más información... ...para mantenerte actualizado en el acontecer nacional e internacional... ...con la objetividad y merecerse los caracteristas... ...la rotativa del aire, edición de la tarde... ...con Patricio del Río y Armando Cachaya... ...desde este lunes, 13 de septiembre a las 6 de la tarde, por RTP... ...le damos la bienvenida a César, bienvenido a Salud de RTP... ...buenas felicidades por el programa que tienen... ...que tienen que agradecerles porque este programa ha cambiado la salud...